para el juego vamos a trabajar con clases de ECMAScript 6 entonces voy a dibujar mi primera clase que va a ser el snake voy a definir el método constructor que recuerden que es el método que se ejecuta cuando creamos un nuevo objeto de la clase snake que sería hacer algo más o menos así con un snake es igual a new snake y al momento de hacer esto, al momento de escribir esta línea de código particularmente esta de acá que crea un nuevo objeto se ejecuta el método constructor el método constructor recuerden que tiene que ser el método que inicialice el objeto es decir cualquier cosa que necesitemos ejecutar para poder dibujar el snake lo vamos a hacer acá ok, bueno en este caso lo que voy a hacer es definir un método drew que va a dibujar un rectángulo entonces vamos a utilizar este contexto ok, vamos a venir acá ctx punto field rect perdón, aquí en el método drew, field rect vamos a volver a dibujar el mismo elemento solo que ahora va a ser de 10 pixeles por 10 pixeles ahí está, ok y vamos a actualizar no se actualiza vamos a ver bueno, si se está dibujando la parte del snake pero tenemos que quitar ya esto de acá y vemos que ok, aquí tenemos que mandar a llamar drew y vamos a imprimir aquí en consola vamos a darle aquí clic derecho bueno, el error es que aquí es constructor o sea, no constructor constructor y ahí está ya nuestro primer elemento del snake ok vamos a ver que mucho mucha de la complejidad de desarrollar un juego sea cual sea el juego es entender cómo funciona el juego ok lo que el diseño que yo hice de mi de esta aplicación consta de lo siguiente cada uno de los cuadros que conforman el snake que vamos a ver acá cada uno de los cuadros que conforman el snake o sea, porque vamos a movernos y vamos a ver que cada uno son un cuadrito diferente es independiente es un objeto independiente la otra característica es que el cuadro de atrás el único cuadro que nosotros manipulamos es el primero los demás solo se encargan de seguir al primero ok el segundo sigue al primero el tercero sigue al segundo el cuarto sigue al tercero y así sucesivamente es como vamos pues moviendo el snake ok entonces es así de simple y listo ok entonces voy a cerrar esto vamos a crear una nueva clase que se va a llamar square y vamos a decir que un snake está compuesto de muchos de estos cuadrados ok inicialmente el snake al snake lo único que le importa saber es el cuadrado principal que sería la cabeza todos los demás cuadrados no son importantes y básicamente lo único que cada cuadrado sabe es quien es el de adelante sale entonces vamos a hacer esa pequeña lógica voy a crear la cabeza voy a ponerle hit vamos a darle new square que sería este cuadrado de acá y este cuadrado de acá también va a tener su propio constructor sale este constructor va a recibir la siguiente información la coordenada x y la coordenada y en la cual se tiene que colocar eso lo vamos a guardar en atributos locales es decir en atributos del objeto este x es el x del cuadrado y este y es el y del cuadrado ok al momento de crearlo vamos a poner el primer cuadrado en 100 de x y 0 de y y a la hora que mandemos a llamar el método dibujar del snake lo que vamos a hacer es más bien dibujar la cabeza sale 10.head.drew y la cabeza pues naturalmente aquí estamos mandando a llamar un método drew sobre la cabeza que es de la clase square entonces aquí debería haber un método cabeza digo drew ahí está ahí está y aquí vamos a volver a hacer el field reg solo que ahora lo vamos a hacer un poquito más dinámico y vamos a decirle que dibuje donde sea que esté el square en x y en y ok vamos a ver eso significa que vamos a dibujar aquí this.drew dice field reg cuatro argumentos requeridos pero solo dos le enviamos nos faltó mandarle el ancho y el alto que en este caso van a ser 10 pixeles ahí está ahí dibujo nuestro primer elemento en la coordenada 100 en x y en la coordenada 0 en y ok con eso terminamos este primer video tutorial digo este tercer video tutorial pasemos al que sigue y y y